Con la presencia del Capitán de Navíos de la Armada, Rafael García, quien es el Coordinador Regional de Servicio Militar Voluntario, así como autoridades del Politécnico José Quirino Santos, se llevó a cabo en la mañana de hoy el formal inicio del ciclo de entrenamientos de esta entidad militar voluntaria, dirigida a estudiantes. Sí, fíjese, este es un programa que lleva el Ministerio de Defensa, con la finalidad de realmente fomentar lo que son los valores, principalmente en el área de valores patrio, así como la disciplina, y de manera esencial lo que es apoyar al Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con la formación de los jóvenes. El director del Politécnico, licenciado Daniel Almanzar, valoró los aportes que este programa da a los jóvenes que se integran al servicio militar voluntario. Siempre la ciencia ha demostrado que el elemento disciplina es fundamental en todo proceso personal y organizacional. Y nosotros como centro podemos dar testimonio de los avances que hemos tenido en la parte de la disciplina y a la vez del aprendizaje como tal, la incorporación de nuestros estudiantes a lo que este trabajo que se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación en nuestros estudiantes. Para NTN, Giovanni Cordero.